Hola que tal amigos, bienvenidos al miércoles de sexy time Continuamos con el maratón Elvisito Rey Y este es uno de los días que más me gusta porque saco mi niño interior Nos adentraremos en un mundo de terror Y bueno, no sé que tengo que hacer, ahí hay un... Se escuchó un trueno Elvisito Papi Rey, no le tengo miedo a los truenos Porque soy Pikachu Y yo soy el trueno de Chocarney Ah, tengo literna Una guitarrita, realmente no puedo hacer nada Se escuchan voces Supongo que es de aquí Ah, ya me está entrando el nervio, güey Oh Ahí había letras que decía como Get Out Se fue la luz, güey No manches, ya valió mal Hijo de su madre Siento que acá la vieja esta de la muñeca me va a espantar, güey Neta, lo siento, lo presiento Voy a voltear Ya no está la muñeca, güey No manches, ya me va a dar miedo No No, no manches, ya tengo miedo, güey Ya no está la muñeca Ya no está la muñeca No manches, ya qué hago, Oscar Hay un libro ahí Ay, estoy escuchando aquí la niña aquí en mi oído, güey Dice She will never let me act Nunca me dejó ser feliz, eh, ya Sí, algo de que la niña es buena Oscar, ya quítalo, apágalo Apágalo, te lo ordeno Ya no está la niña, güey Ay, la silla Ay, espérate Hay alguien ahí colgado Es la niña, te aseguro Ay, no quiero voltear hacia arriba, güey Vale Ok, voy a subir Voy a subir la lámpara Venga, Pikachu Ahí está sujeta Ya se ha cambiado Bueno, amigos, pues ya nos encontramos en otro juego En este maratón estúpido de terror Pero Jesus me cuida Vamos a darle inicio a este juego Ok, bueno Nos encontramos en una habitación Literal, no puedo moverme Estoy como acostado en mi cama Escuchan pasos Literal, siento una desesperación de no moverme Independientemente de que no me estoy moviendo en el juego El sentir que no te puedes mover Te da una desesperación No solamente de respirar Sino de no No tener control De no poder quitarte tú el óculos Si tienes demasiado miedo No manches, si te da más miedo Ay, güey ¿Se escuchó algo? Se escuchó una puerta que se abrió Pero se escuchó como de lejos Hijo, las luces de allá están fallando Ay, güey Ahí va subiendo una persona No se ve como que es un espanto Se abrió la puerta Se está abriendo la puerta Y al parecer nadie la está moviendo No manches No manches Ay, fuck Ay, no No manches La cruz se volteó La cruz se volteó al revés Eso es malo ¿Tú qué eres? Ok, no hay música como tal De terror Ay, güey Ay, güey Se apareció una cosa ya En la puerta de allá Me lleva, me lleva, me lleva Porque quise ser youtuber Ok, bueno Son las 12 de la noche Sáquenme de aquí ¡Quiero irme! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hay una persona ya colgada, güey! ¡Hay una persona ya! Aquí del lado derecho Hay una persona ¡No quiero voltear! ¡No quiero voltear! ¡No quiero voltear! Se escucha un ruido Como de De una desconexión Como de más racias Volteátela, volteátela Ya, ya Volteátela, volteátela Volteátela, volteátela ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Hay un ropero que está al frente de ti? Y ahora ¡No! ¡El oso está aquí! ¡Enfrente! ¡No manches! Se fue la luz ¿Qué tío? ¿Ya acabó? ¡No! ¡No mames! Y cambiaron los cuadros ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Así de no, no quiero voltear ¡No quiero voltear! Luego el oso aquí tenerlo Y nada más porque fue un oso Hubiera sido una niña O algo peor O sea, sí, me cago ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Güey! ¡Ahí hay un niño! ¡Ahí hay un niño! ¡Ahí hay un niño! ¡Ahí no quiero jugar! ¡Ahí no quiero jugar! ¡Ahí no quiero jugar!